¡Buenos días, tradictos! Esto es Trialero y Otra Drogas en su episodio 108, un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, de entrevistas a deportistas y entrenadores. Y en definitiva, todo lo que rodea este apasionante mundo. Así que sin pasar, bueno, sin darme la vuelta, paso a saludar a Sebas. Buenos días, chaval, ¿cómo estás? Hola, Edu, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Es que tienes sueño, tío? Sí, sí, estoy yo cansado y estoy cansado. Pero bueno, es lo que es. Claro, es que hoy es el día 27 de diciembre y ya el año pesa, ¿no? Ya una vez que pase el día 1, ya cargas pilas. Claro, es como que reseteas, tiras el cartucho, pones cartucho nuevo y ya está. Y ya puedo ver hierros. Bueno, chaval, ¿qué tenemos planificado para allá? Cuéntame. Bueno, pues hoy vamos a resolver algunas de las cuestiones que nos ha preguntado la gente por Instagram, tanto por el tuyo como por el de triatlón y otra drogas como por el mío. Hay algunas preguntillas por ahí que podemos ir contestando. Y luego pues vamos a darle un repasillo a los propósitos de año, bueno, vamos a repasarlos del año anterior, que siempre está bien repasarlos y un poco que tenemos en mente para este 2020. Aunque ya te digo que ya lo hemos estado viendo y muchas cosas no hay. No, somos de escribir y luego de hacer poco, pero bueno, es lo que es. No, el año pasado eso no fue la pinza, ¿eh? El año pasado eso no fue la pinza con los propósitos. A mí sobre todo. Sí, ya, tú quieres de proponer siempre y luego, bueno, ya te voy conociendo yo bastante. No, tú sabes lo que pasa, que ya he decidido que no propongo nada directamente. Cuando quiero hacer algo, lo hago. No espero que sea día uno ni día dos, no. Es decir, quiero hacer algo, me pongo mano a la obra y lo hago. Y poco más. En fin, bueno, recuérdale a la gente lo del tema de iVoox y apoyo para fans, ¿no? Sí, bueno, recordaros que podéis apoyarnos a través de la plataforma iVoox, dándole a la pestaña de apoyo. Y bueno, nos ayuda a nosotros a ingresar un porcentaje mensual y al final, pues bueno, ayudarnos a seguir con este proyecto que es pequeño, cada vez más grande y con vuestra ayuda será un pelín más grande, ¿vale? Sí, además tienen diferentes recompensas, como escuchar el podcast sin publicidad y luego haremos un sorteo con aquellos que hayan dado a la pestaña de apoyo, haremos un sorteo, no sabemos cuándo, pero bueno, lo vamos diciendo y al final lo haremos. Sí, yo tengo que decirte que le he escrito algunas marcas, ¿no? No te lo he comentado, le he escrito algunas marcas por ahí por Instagram, lo que pasa es que no me ha contestado ninguna. No sé si es que ahora en la vida están un poco liadas. Sí, ¿no? Pues principalmente para, por ejemplo, para esa gente que nos apoya, podemos sortear cualquier tontería, aunque sea pequeña, y entonces eso, nosotros comentamos aquí la marca que nos ha cedido el material, a ver, que no tiene por qué ser un material de 100 euros, o cualquier, no sé, imagínate, un par de juegos de calcetines, de estos que van tres calcetines, que a lo mejor valen 40 euros, o 30 euros, o 50 euros, todos los calcetines de estos que están chulos. Pues bueno, pues eso se soltea, y nosotros os recomendamos que nos lo ha donado tal marca, y, ostras, yo creo que una publicidad por muy poco dinero, muy, muy, muy interesante para algunas marcas, entonces, pues bueno, estamos ahí toqueteando a ver si podemos conseguir algo. Muy bien, pues venga, a ver si te contestan, ya nos contarás, o ya me contarás si te contestan. Perfecto, ¿vale? Muy bien, bueno, pues como va a ser el último episodio del año, lo que has dicho, ¿no? Vamos a contestar una serie de preguntas que nos han hecho por todos los Instagram, personal y el del programa, y luego los propósitos. Si quieres empezamos con las de triar nuestras drogas, y vamos saltando a los personales. Venga, genial, nos tira el link. Bueno, esto no es una pregunta que cuando yo subí la historia a Instagram, no es una pregunta directamente de la historia, sino me mandaron un mensaje, y bueno, es Oliver Beltrán, nos puso que, bueno, nos da las gracias por el trabajo que hacemos, que le gusta mucho el programa, y que ha empezado a hacer triatlón, que tiene 40 años, ya empieza a hacer triatlón ahora, y su intención es hacer sprint y olímpico, ¿vale? Su objetivo es disfrutar, llegar a meta. Entonces nos pregunta sobre las bicicletas. Está viendo la media Mérida Reactor 4000 de carbono, son 105, tema aero, ¿vale? O coger una bici más polivalente, como la Giant TCR Advance 2, con 105 también. Dice que está muy liado, pero es normal, cuando te pones a ver bici, ya sabes cómo te pones. Entonces nos pide nuestra opinión, nos da las gracias de antemano, y nos dice que despertaremos por la duda de novato. Bueno, o sea, así que le empiezas tú si quieres contestar el chico. Pues decía que no ha debutado todavía, ¿o sí? No, yo entiendo que no ha debutado. Yo entiendo que va a debutar. Yo me preocuparía, en la bici no me preocuparía demasiado. O sea, la Mérida entiendo, bueno, la Mérida sí se cola, ¿eh? Es una bici aero, ¿no? Y luego la Giant TCR Advance, yo creo que es más escaladora, ¿no? Más cómoda, lo comento. Sí, bueno, es polivalente. Voy a buscarla, si quieres, mientras que te digo. Yo me preocuparía de buscar una bici que se adapte a mí, porque a lo mejor la Mérida, por las condiciones que tiene de aero y de una bici más reactiva, a lo mejor es más complicado que se la adapte a él a su posición. O sí, no lo sé. En cualquier caso, una bicicleta que se la adapte a él, y que yo creo que no va a encontrar diferencias y ni siquiera ha debutado, no me preocuparía mucho con la bici, la que mejor le encaje relación calidad-precio. Calidad-precio, sí. Y poco más, que entiendo que las dos estarán por el estilo. La Mérida, relación calidad-precio, está muy bien, muy bien. Sí, bueno, sí. No, 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 sí, sí, no te preocupes. No, simplemente eso, yo no me preocuparía por la bici, la que más me guste, yo me pillaría la que más le guste de, bueno, estéticamente, joder, que no me sale la palabra. La que estéticamente más le guste y poco más, porque ahora mismo pensar en una Mérida porque es más aerodinámica y tal, si ni siquiera debutó en triatlón, pues lo veo excesivo. De hecho, esa bici la va a cambiar de aquí a un par de años, estoy seguro. ¿Cómo siguen estos? Claro, claro que sí. Sí, yo pienso más o menos igual. No creo que sea un tema muy importante para él ahora mismo, o sea, a lo mejor sí va en su cabeza, pero yo creo que cualquier bicicleta que tenga, inclusive la que tenga ahora, si tiene una bicicleta y quiere cambiar con esa bicicleta, si tiene bicicleta ahora, puede tirar también para hacer triatlón. No es necesario volverse loco a la hora de comprarse una bicicleta. Estoy viendo la Kia, sí, buena bicicleta, una bicicleta, sí, polivalente, no llega a ser escaladora, no tiene el asco así abombado como tienen algunas escaladoras y bueno, está bien. Yo creo que la Reactor es muy buena bici y la Kia también. Entonces, bueno, si decides comprarte una, lo que dice Sebas, calidad-precio y ya está. Sobre todo el precio, porque yo creo que la calidad es muy parecida, ¿vale? Sí, no, esto es lo que estamos comentando. Al final, preocuparse por una cosa así cuando todavía no están empezando, la más bonita y la que más tiente por precio. Yo iría por esa, por esa derrota. Bueno, la siguiente. Muy bien, Luis3L barra baja tri. ¿Qué app usamos para entrenar, gestionamos los entrenamientos o cuáles queréis que son las mejores? Bueno, yo siempre he dicho, yo uso Trener Plan. Me va muy bien, es muy sencilla, con su app en el móvil, ve bien las cargas, trabajas fácil, contestas fácil a los mensajes, puedes modificar in situ, microciclos, semanas, entrenamientos con el propio móvil, me va muy bien. ¿Hay mejores? Pues claro, hay mejores, todo en la vida. Pero yo creo que para lo que demandan mis deportistas no necesito más de momento. ¿Y tú sabes qué? Cuéntanos que tú tienes más apoyo en mí. Pues no, yo uso Training Peaks desde hace ya un par de años y bueno, creo que es la mejor aplicación que hay para este tipo de faenas, ¿no? No es muy cara, tiene un coste de unos 50 dólares al año, que al final el cambio son 44 o 45 euros, depende del mes, que bueno, yo no lo veo una inversión, no lo veo demasiado caro. Si te dedicas a esto, claro, si tienes tres deportistas, pues evidentemente es carísimo. Y bueno, ¿por qué este y no Trainer Plan, por ejemplo, como tienes tú? Pues básicamente porque, ahora no lo recuerdo bien, pero creo que descubrí antes Training, bueno, descubrí, empecé con Training Peaks antes y luego ya, pues cambiar es algo tedioso. Y luego aparte creo que Training Peaks te sirve para lo mucho y para lo poco. Tiene algunas cosas que no me gustan, como que, por ejemplo, cuando un deportista te comenta, no se te notifica si no es premio en el deportista. Entonces eso es un poco tedioso porque si un deportista te comenta un entrenamiento, por ejemplo, la salida de bici del sábado, pues ahí se va a quedar, no lo va a ver. Tienes que entrar en el plan, meterte a ese ejercicio y verlo, ¿vale? Entonces, bueno, al entrenador sí que se le notifica en los mensajes que recibe, pero no se le notifica ni al mail ni nada, simplemente se ve... Tienes que entrar, ¿no? Sí, exacto, tienes que entrar, ahí estamos, tienes que entrar y luego tú en una barra lateral puedes ver los mensajes que te han mandado. Al deportista nada, el deportista tiene que entrar y meterse a ver si le has contestado, con lo cual eso no es usable, eso es una mierda realmente, entonces tiene que ser premio. Entonces, pues es lo que no me gusta, luego pues te sirve muy bien para usar el método de cuantificación que ellos te proponen y luego tienes la interacción con WKO que, bueno, que si quieres ya dar un paso más en la cuantificación, sobre todo en el ciclismo, pues TrainingPiece es ideal porque te lo va a sincronizar todo, todos los deportistas y todo, entonces es una aplicación bastante profesional al respecto. Muy bien, muy bien, vale, la siguiente pregunta. Javo 900, nos pregunta por el invitado, si tenemos algún invitado. Bueno, tenemos varios ahí puestos en liza, como siempre el problema es quedar tres personas, pero bueno, vamos a intentar ver si la semana que viene podemos grabar algún programa, algún episodio con el entrevistado y bueno, sacar otra entrevista. No queremos decir nombres por un poco poder mantener esa intriga y luego también porque puede ser que no salga, porque hemos comentado, hemos hablado con mucha gente, lo podemos asegurar, con mucha gente que todos nos han dicho, prácticamente todos que sí, ahora el problema es lo que tú dices, es encontrar el hueco que tres personas puedan, pero bueno, ya lo estamos implantando. En muchas ocasiones, si uno no puede, pues mira, se hace la entrevista, como yo hice con Gomar Marchena, yo solo, o como hiciste tú con Jorge Ortega, tú solo, y ya está, porque si tenemos que esperar a coincidir tres personas en ocasiones, es muy, muy complicado. Entonces, invitados van a ver, yo creo que hemos, eso era uno de los propósitos del año anterior, creo, en Triadón y Otro Drogas, tener más invitados, yo creo que este año, pues hemos tenido bastante y de muchísima calidad. Entonces, hay que seguir por esa línea y nada, y seguir para adelante, ¿no? Claro, claro, y para eso estamos. Muy bien, bueno, ahora el Instagram mío personal, Fosso Sámez, que es un deportista que entreno yo, me dice que qué me ha aportado a cuanto a conocimiento de preparación, las carreras de trail que he entrenado. Bueno, aportarme conocimiento no me ha aportado mucho, pero sí me ha aportado experiencia a la hora de entrenar una disciplina complicada y dura, ¿no? Porque correr trail es complicado y es duro, porque depende de cómo lo afrontes esa carrera de trail, te puede lastrar días posteriores, ¿no? Y también cómo prepares los días previos a correr esa carrera, cómo te va a salir. Entonces, a mí me ha gustado mucho entrenar trail, me parece un deporte muy bonito y que cambia totalmente la mentalidad de correr por asfalto, correr por vía verde o por donde corremos los triatletas y prepararé más. Y quiero preparar a gente de trail, sobre todo gente importante de trail, ¿no? A ver cómo podemos gestionar el entrenamiento de trail, cómo podemos mejorar, sobre todo. Bueno, que es una disciplina que tú dices, quiero, porque un 5K es fácil mejorar, o dentro relativamente es fácil. Un trail de 24 kilómetros, bajar minutos es más complicado porque hay muchas alicientes que pueden implicar que no lo bajen, ¿no? Y no, me parece una disciplina muy bonita. ¿Y tú qué sabes? Tú también has corrido trail. ¿Qué te explico a ti? ¿Cómo es eso de que quiere entrenar gente importante de trail? ¿Qué quiere entrenar? ¿A Kilian Jones? No, me refiero a gente que entrene trail de verdad. Es decir, no que haga cuatro carreras de trail, sino gente traileros, digamos, ¿no? Al igual que hay maratonianos, que entrenan netas, pues gente que diga, yo entreno solo, hago trail. Eso me gustaría, a ver, coger algún deportista. Eso me parece muy interesante. Yo llevo varios que se dedican a hacer solo trail. De hecho, tengo algunos que han hecho el falco de 72 kilómetros, la maratón también, tengo tres o cuatro. En fin, yo llevo una parte de mi grupo de entrenamiento, son gente de trail running. Y es lo que tú dices, el hecho de correr trail te hace que hables el mismo idioma que ellos, ¿vale? Porque si tú nunca has hecho trail y te pones a entrenar a una persona que hace trail, te va a hablar en un idioma que no te va a enterar. Te va a hablar de trigaleras, te va a hablar de bajadas, te va a hablar de, no sé, por ejemplo, de la alimentación de terminología, ¿vale? De los bastones, te va a hablar de un montón de cosas que no te va a enterar de nada. En cambio, si has corrido y has experimentado esas sensaciones, al final vas a poder hablar en su mismo idioma. Y yo, uno de los motivos por los que hice, estoy haciendo, bueno, hago trail en invierno un poco también por eso, por meterme en la realidad de los deportistas que entreno trae, que entreno en tres de los que llevo, ¿eh? Entonces, pues... Sí, sí, a mí también me gusta por ese motivo, ¿no? Porque es como coger una experiencia que no tiene competitiva, eso está claro. Entonces, pues... Y aparte, luego te ayuda a mejorar como entrenador, ¿no? Porque sabes cosas que dices tú, bueno, esto hay que entrenarlo, esto no, esto hay que trabajarlo más, esto hay que trabajarlo menos. Entonces, da gusto, da gusto, de verdad. Sí, sí, no, está claro. Bueno, yo por ejemplo, hablando de preparación, creo que hay... Trabaja muy la estabilidad de tobillo y de rodilla, hay que hacer trabajo de gimnasio en disco inestable, cosas que yo sabía que yo lo mando, lo trabajo, pero viéndolo in situ te das cuenta que es muy importante tener muy buena estabilidad de rodilla y de tobillo, sobre todo a las bajadas, te puede volar un tobillo y si tienes poca estabilidad se te acaba la competición, ¿no? Entonces, no sé, la flexibilidad ese de tobillo que se te pueda doblar y que puedas seguir y no te duela porque tiene mucho rango de... Es muy interesante. Son cosas que aprendes cuando compites. Sí, sí, está claro. Muy bien. La siguiente, ¿la lees tú? Sí, y luego la estudia, no te preocupes. Javier Martín, que también lo utilizo yo, dice que después de una maratón, que se está preparando la maratón, ¿cuánto puede tardar una persona en volver a coger el pido de forma? Como siempre digo, es que eso es muy relativo. Una persona que esté hecha a hacer maratones y hacer tiradas largas y hacer medias, rápidamente va a coger el pico de forma. Triatletas, que me imagino que se va a enfocar por ese lado, también depende de la persona, de los años de entrenamiento, pero le va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque no está hecho para hacer una maratón, la preparación de maratón es mucho más complicada, etc. ¿Para coger el pico de forma? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Puede ser cuatro semanas, puede ser seis, puede ser doce, es que depende de la persona, ¿no crees? Sí, hombre, cuatro lo veo demasiado poco. Si la maratón te la prepara a tope, habrás hecho tu fase específica de ocho o diez semanas, tu puesta a punto, tu buena maratón, bueno, buena o mala, depende de cómo salga, y luego tendrás que recuperar otras dos o tres semanas, creo yo. Bueno, yo recuperaría un par de semanas, si la maratón es el objetivo, ¿vale? Si la pillas, bueno, yo seguramente habrás escuchado el episodio donde hablamos de maratón, si la pillas como preparación para un triatlón de larga distancia, pues posiblemente no te deje tan tocado. Pero si es tu objetivo, pues al final tendrás que luego hacer un periodo de descarga después y luego otra vez arrancar para pillar la forma y puedes pillarla relativamente rápido, sí, a lo mejor, no sé, ocho semanas, diez semanas después puedes estar ya haciendo cositas interesantes si tienes un nivel y una experiencia decente. No sé, yo creo que aquí Javier está pensando en coger la forma antes de perderla ya, puedo hacer el maratón. Sí, 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 bueno, poco a poco ya, ya sabes que depende de la persona, y depende de cómo acabe la maratón, depende de la resaca que le deje, muchas cosas, así que depende mucho, entonces, pues bueno, vamos a dejarlo ahí abierto de depende, que siempre queda bien y ya está. Bueno, paso a la siguiente, Marti Moli, no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, vamos a ver si entre Sebas y yo, que es más listo que yo, puede sacar a él. Eso te ha adoptado cuenta hoy, ¿no? ¿Solo o qué? Sí, sí, bueno, yo, eres más listo que yo cuando yo quiero, ¿solo? Ah, vale. Dice, podcast donde transmitierais la labor de un entrenador como profesión y que le dé más valor. Bueno, como lo entiendo yo, yo creo que en nuestro podcast ya transmitimos la labor de nuestro entrenador, siempre estamos hablando de nuestra profesión, al final somos gente que trabaja siendo entrenador y qué mejor que entrenar otras drogas para hablar de la profesión de entrenadores, ¿no? Porque tú hablas de tu forma de entrenar, yo hablo de tu forma de entrenar. Yo creo que más que nosotros, poca gente puede hablar sobre nuestra profesión de entrenador, ¿no? Y darle valor, yo creo que también le da mucho valor, yo, cada uno tiene sus principios, trabajamos de una manera, nos gusta de una manera u otra y nos encanta que nos valore nuestro trabajo, si no, yo lo principal es que me valore, si no me valora, si te da igual, prefiero que no entrenarle, ¿vale? Eso lo tengo mejor que lo hago. Bueno, allá puedes hablar tú si quieres, te dejo. Sí, yo creo que aquí se refiere, bueno, yo lo he interpretado, mientras tú hablas, le he leído varias veces la pregunta, de todas formas, si no, que nos la matice, porque lo que yo creo que nos dice es que hagamos un episodio. Entonces, pues si vemos qué tal, podemos hacer luego un episodio específicamente de eso. Pero se refiere a un podcast, a un programa donde se transmita la profesión de entrenador y que le dé más valor a esa profesión entre la gente. Entiendo que se refiere a eso, ¿vale? Ah, vale, vale, sí, puede ser. Entonces, pues bueno, se puede enfocar, sería mirarlo un poco, ver cómo enfocar ese episodio. Pero bueno, que al final, yo creo que la labor de entrenador es una profesión, bueno, que antes era casi, yo diría que impensable, a salvo que estuviera en la Blume o estuviera en algún centro de alto rendimiento o en algún club deportivo o fuera de entrenador de fútbol o cosas así. Ser entrenador profesional de deportistas de resistencia era muy complicado. Hoy día sí, evidentemente hay mucha gente que vive de eso. Y una profesión que está en auge, igual que la de nutricionista, biomecánico, etc. Con el auge del deporte de resistencia, pues al final surgen otras profesiones paralelas, no a ese deporte. Entonces, yo creo que es algo que la gente cada vez demanda más. Creo que es una profesión que cada vez la gente valora más. Hace tiempo la gente te pedía una tabla de entrenamiento. Escríbemelo por ahí en una hoja, en una hoja así. Algo fácil, algo fácil. Y yo me acuerdo de un profesor mío. ¿Quién fue? No recuerdo qué profesor de la universidad que decía. Cuando alguien me pide a mí una hoja así fácil. Bueno, puse un ejemplo real de una persona que le pidió una tabla. Dice, oye, prepáreme una tabla de entrenamiento de esas que haces tú. Pero algo sencillo, aquí en una hoja de papel mismo. Y el hombre este era arquitecto, el que le estaba pidiendo la hoja. Y le dijo, mira, toma la servilleta y en la otra parte de la servilleta hacer los planos de mi casa aquí en una hoja. De forma sencilla, cosa fácil. Si a mí me da igual. Si yo, mientras se me deca la casa en pie, ¿no? Pues un poco un ejemplo de lo que antes sucedía, ¿no? De que la gente no valoraba tanto esta profesión. Y yo creo que además ya nadie te dice, oye, prepáreme algo por ahí sin pensamiento ni siquiera de decirte cuánto vas a cobrar, ¿no? Yo creo que eso ya está más que sobrepasado. No sé. No sé si lo habremos contestado, si haremos darle clavo, que nos comente algo. Claro, que no digas, que no digas, que para eso estamos. Muy bien. Venga, Sebas, te toca a ti. Perfecto. Vale, pues si quieres voy leyendo las preguntas, contesta y luego contesto yo. ¿Te parece o...? No, da igual, contesta tú, contesta yo. ¿Cómo hemos hecho nosotros? Da igual. Pues mira, las mías personales. La primera, arroba tiago-carleto. Dice, el mejor sillín para media-larga distancia. Pues yo aquí, yo he usado solamente uno, que ha sido el Specialized y el Sitero. Y la verdad que habla la gente muy bien. De hecho, el otro día precisamente tuvo un deportista que fue con Pedro José de Rugobay y se lo recomendó a él mismo. Entonces, yo supongo que lo del sillín, como cada uno tiene un culo, cada uno necesitará un sillín. Entonces, yo abogo por el Specialized Sitero, pero sí que por ahí hay otras marcas como Adamo, también que van muy bien. Prólogo también, creo recordar que hace buenos sillines. Bueno, aquí esto va a ser muy complicado, porque aquí tendrás que probar que mejor te venga y posiblemente en alguna ocasión te equivoques. Y una cosa interesante de esto es que el mercado de segunda mano de sillines está plagado de sillines nuevos, que a la gente no se ha adaptado a ellos los venden. Así que hay que tener ojo con eso y poder pillar alguna oferta por ahí que esté interesante. Ahí te iba a dar yo, ¿no? Yo creo que el mercado de segunda mano es la clave en los sillines, porque le pasa eso, que compra gente de sillines, lo prueba, no va bien y lo vende. Entonces, yo creo que el mejor sillín para media y larga es el que más cómodo vayas. Si tienes la posibilidad de poder comprarte uno y probarlo, y si no te gusta venderlo y comprarte otro y hasta que quede con el clavo uno a uno. Marcas, lo que ha dicho Seba, yo no me acuerdo con el que tengo yo. Lo tengo ahí, pero no me acuerdo el nombre. Lo cambié hace dos años y la verdad es que me va muy bien. Muy cómodo y creo que Pedro me dijo que era de los que él recomendaba, Pedro López. Entonces, yo siempre lo digo, hay que ir cómodo e inclusive encima de la bicicleta de larga distancia para mí tiene que premiar la comodidad al aero, siempre que sea el grupo de edad. Y ya está. No hay más que añadir o no hay más que añadir, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, pues la siguiente pregunta es de arroba jorge78bici que dice ¿Con ocho horas semanales da para hacer un olímpico? ¿Da para hacer...? Sí, da para hacer... Sí, que sí, entregando. Sí, pero es que la pregunta creo que era... Había una matización. Mira, por cierto, porque decía ¿Da para hacer bien un olímpico? Es lo que yo recuerdo que decía... Sí, no lo he copiado. Pero decía, ¿da para hacer bien un olímpico? ¿Cuánto de cada disciplina? Pues bueno, depende aquí de lo que considere hacer bien un olímpico. Evidentemente, si eres una persona que ha estado toda su vida tirando al sofá y se mete a hacer un olímpico, pues posiblemente con terminarlo puede hacerlo bien. Si eres una persona que viene de rendir mucho con ocho horas semanales, pues yo creo que se quedan cortas para hacerlo bien. ¿Vale? Otra cosa es terminarlo. Entonces, esto es muy complicado. Llevo ocho horas semanales y lo veo escaso. A ver, ocho horas semanales de media a lo mejor, si me apuran, vale, porque tendrás semanas de doce, trece y otra a lo mejor de seis. Pero con ocho horas semanales para hacer un olímpico yo creo que se queda corto. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo bastante corto. Para hacerlo bien. Digamos, para acabar un olímpico seguramente sí podrá. Pero para hacerlo bien y rendir dentro de un olímpico tendrás que hacer más horas. Y luego dice, ¿cuánto de cada disciplina? Pues es muy relativo también. Que con ocho horas semanales es que para desglosar el entrenamiento de ocho horas semanales te va a salir dos de bici, una o dos carreras y dos aguas y dos gimnasios. No creo que te salga más. Bueno, y yo creo que ya me pasa de ocho horas semanales. Entonces, yo creo que para entrenar un poco, para rendir y hacerlo bien hay que entrenar mínimo doce horas, 11, 13 horas para hacer un olímpico es decente, ¿vale? Es mi forma de pensar, ¿vale? Sí, hablamos de hacer un olímpico a tu máximo potencial. Máximo nivel, correcto. Dentro de tu nivel. Con ocho horas se puede hacer. Si me dice, oye, con ocho horas puedo entrenar y hacer un olímpico, sí, pero no va a llegar a tu máximo rendimiento, evidentemente. Vale. Ahí está. Bueno, seguimos, que me quedan... Sí. Tres. Ah, dos. Hay otro debajo. Bueno, al siguiente enlace arrobapello.o que este es Peyo Solo. El gran Peyo. Trialeta de media distancia de los mejores de España. Dice, reto y objetivo año 2020 a nivel de marca personal, redes sociales, contenido. Bueno, pues aquí está hablando principalmente, yo si quiere digo, bueno, mis objetivos los comento por encima porque como después vamos a hablar de nuestros propósitos, pero por contestarle aquí a Peyo, pues a mí a nivel de marca personal y redes sociales, pues me gustaría crecer. De hecho, me hubiera gustado crecer desde ya mucho tiempo, pero también tengo claro que no dedico el tiempo necesario ni seguramente la estrategia necesaria y la estrategia más útil o más idónea para mejorar. Entonces, lo tengo claro, sí que tengo que mejorar en eso, pero no pongo remedio. Quizá por falta de tiempo, quizá por desgana, quizá por, no sé, por no querer invertir en eso. Sé que hay que mejorar, pero tampoco una de las cosas que tenga marcadas como un objetivo en 2020. Y a nivel de contenido, que también nos pregunta, pues yo a nivel de contenido quiero seguir. Igual porque contenido creo que creamos ya bastante, tanto aquí en el podcast con Trialoño de Drogas como a nivel de podcast privado mío de pago y a nivel de podcast diario. Entonces, a nivel de contenido yo creo que la cantidad y yo creo que la calidad también está en consonancia con eso y yo estoy contento y quiero seguir por esa línea y no quiero cambiar nada. Y a nivel, lo he comentado, de marca personal y redes sociales, pues me gustaría mejorar, pero sé que no estoy haciendo nada para ello. Entonces, esto es como decir, quiero mejorar en 10K, pero sé que quiero mejorar, pero no estoy haciendo nada. pues haz algo, si no, no va a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, tú con todos estos temas, ¿cómo es? Bueno, pues yo retos y objetivos poco, la verdad. Voy día a día y poca cosa más. Yo siempre digo, a mí me gusta entrenar y de vez en cuando preparo algo y punto y final. No tengo mente nada, si acaso ahora viene el duathlon por equipos que me gustaría correrlo, que el año pasado no pude y poca cosa más. Y luego, a marca personal, red social y demás, pues me pasa muy parecido a ti. Al final intentas estar ahí, pero te das cuenta que estás en menos 3 o menos 4, comparado con muchísima gente que te tengo alrededor. Entonces, bueno, ayer hablando, mira, ayer tú me fui de cena, a tomar una cerveza con la gente que entreno, con un grupillo y tal, y uno me dijo, dice, que le dije eso lo mismo, me gustaría mejorar la red social. Y me dijo, Edu, es que la red social que está todos los días, todos los días, todos los días. Y si no tienes todos los días, pues el boca a boca. Y ahí estoy, en el boca a boca y todos los días en la red social, pues no puedo estar. Pero yo... Hay días que hago un vídeo, hago un vídeo para subirlo a Instagram o a Facebook y lo subo una semana después. Porque es que me iba a subirlo hoy, por ejemplo, me lo paraba ayer y hoy no lo voy a subir ya. Pero yo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no sé quién te lo diría, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque tú puedes subir todos los días algo, puedes estar todos los días en redes sociales, subiendo tonterías. Entonces, no. Ya, yo es que a eso me refiero, porque yo quiero subir contenido interesante. Yo, subir cómo se mueve el mar, pues me parece, con respeto a todo el mundo, me parece una tontería. Yo subo cosas que quiero que aporten algo, que digan algo, o que vayan relacionados con algún tema que a mí me interesa. Pero claro, eso es más complicado, ¿vale? Tú lo sabes, ¿no? Que todos los días te salga algo que aporte, es muy complicado. Y lo estás viendo tú en el daily, te cuesta, hay días que va mejor y días que irá peor, pero cuesta mucho, hay que darle muchas vueltas a la cabeza y hay que tener tiempo para poder hacerlo. Entonces, yo, bueno, ahí estoy. No, a ver, lo del tiempo para poder hacerlo es una parte más de tu trabajo, se lo te digo. Es decir, si quieres crecer a nivel de deportista, a nivel de entrenamiento y tal, es una parte más y hay que decir, mira, mi trabajo son, no sé, cuatro horas al día preparar planificaciones y hacer entrenamientos y luego hora y media al día difusión, redes sociales, crear contenidos, lo que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que es una parte más de nuestro trabajo, debería serlo, debería serlo como tal y yo creo que eso también es un consejo para otros entrenadores, aunque no sé yo quién soy para dar consejo, pero bueno, la cuestión es esa. Y luego, no quita que tú un día en redes sociales pues digas, voy a hacer un vídeo o el típico vídeo cuando estás tomando el café, ¿no? En la parada ciclista, ¿vale? No aporta nada, evidentemente no aporta nada, pero a lo mejor te apetece hacerlo, ¿vale? Pero luego eso tienes que complementarlo con contenido de calidad. Ahora hay muchos entrenadores, por ejemplo, si me ocurre el ejemplo de Jorge Ortega que tiene un contenido en su Instagram buenísimo, pero claro, es un contenido que él va reutilizando, porque lo va reutilizando, lo sabemos, que lo reutiliza de sus cursos y demás cosas, pero tienes que preparar la infografía, las diapositivas, tienes que subirlo, tienes que explicarlo, tienes que luego, porque si tú pones una infografía como pone Jorge Ortega o como pone, por ejemplo, también me gusta mucho la, que animo a que lo sigáis a Glut4Science, a Ito Iribei, que es el de, que sale en el podcast de, joder, me saldrá ahora, de, iba a decir ciclismo a fondo, ¿no? De la cola del pelotón hablando de nutrición, que es un crack en temas de nutrición. Claro, él hace una miniconferencia en Instagram que se las curra muy bien, pero luego tienes que estar para contestar, porque claro, eso va a llevar un feedback de la gente que tienes que estar ahí para contestar, entonces, tú sí hay que hacerlo. Claro, tienes que tenerlo. Para mí, para mí eso, eso es dedicar tiempo a una red social, estar todos los días subiendo una fotito a los pies cuando salgo a correr o echándome una foto encima de la bici y grabándome un vídeo de cómo pedaleo, pues para mí eso, pues sí, estar encima de la red social, pero aportas poco, aportas poco, entonces, que yo lo hago, ojo a veces, pero aportas poco y hay que tenerlo claro. Bueno, va a haber quedado, habría quedado el tema. Bueno, no hemos leado con la pregunta, pero bueno, habría que decirlo, ¿no? Como suelo decir, habría que decirlo y se dijo. Y se dijo, y punto final. Siguiente. Muy bien, tiran la siguiente. Arroba y Morland 99, dice, esta tiene miga, dice, relación, vatio kilo versus vatio absoluto, a partir de qué porcentaje de inclinación. Bueno, ¿contestas tú, contesto yo, que ya he hablado de un rato más que tú en la primera, en la de antes? Bueno, contéstame, igual, bueno, está claro que el vatio kilo es interesante, sobre todo en llano, ¿vale? El trabajo de mover vatios en llano es, con la relación con el kilovatio es muy interesante. Yo leí estudios el otro día que, bueno, ya todo el mundo son estudios muy recientes y que todo el mundo lo puede manejar. Una persona con más, con más rango de peso puede mover más vatios y con más altura en llano de una persona con menos peso y más bajito. Es decir, yo, está claro que acoplar en una cabra voy a mover muchísimo menos vatios que una persona con 10 palmos más de pierna y con 8 kilos más, ¿no? Eso está clarísimo. Yo lo veo muy interesante también porque muchas veces tendemos a hacer test de vatios y ver, y ver rango de mejora pero no vemos el peso. Al final el deportista muchas veces gana gana peso o gana, digamos, no fuerza porque al final el peso va con mucha relación de la ganancia de masa muscular y no lo vemos. No ha mejorado tu fuerza, ha mejorado tu FTP pero no solo mirar oye, qué pesabas cuando hiciste ese primer FTP que también es interesante. Yo, por ejemplo, a veces no lo miro, ¿no? Y luego a veces dime. No, eso me pasó otro día con un deportista que empezó a entrenar que le hice un test de vatios y entonces yo fui a comparar con test que había hecho anteriormente y le dije, digo, hostia, no me salen los kilos, digo, el vatio-kilo aquí me sale muy, me sale un maduro muy extraño con respecto al test que había hecho hace varios meses. Dice, no, es que yo antes no me pesaba. Digo, hostia, digo, imposible entonces saber aquí comparar un test con otro. Pesaba 6-7 kilos menos antes, con lo cual ahora movía muchos más vatios pero era peor, era peor ciclista, andaba menos. ¿Por qué? Porque pesaba, movía más vatios pero pesaba más. Claro, claro, es que luego, claro, pesaba más porque estaba más corto y punto y final pero es interesante verlo como dices tú, porque al final puedes comparar si ha ido bien esa ganancia de peso o ha ido mal la ganancia de peso como pasa en el dato que estás dando tú y luego, habla de la inclinación me imagino que será en los test, ¿no? En la inclinación del test que vas a hacer en la subida. A ver, yo aquí lo que entiendo de Imorlan 99 es que dice que a partir de qué porcentaje de inclinación es más importante la relación vatio-quilo o el vatio absoluto. Entonces, cuanto más inclinada, yo esto, más que la inclinación miraría la velocidad. Cuanto más inclinación tenga la pendiente, menos velocidad va a llevar y menos dependencia, bueno, menos dependencia no, menos te va a decidir la resistencia aerodinámica si el viento fuese cero, ¿vale? Porque si vas en un porcentaje del, imagínate, del 7% cuando te pega el viento en contra, pues ya la resistencia aerodinámica también es muy alta. Entonces, con viento cero, por ejemplo, ¿a partir de qué porcentaje? Pues no sé, no sabría decirlo la verdad porque eso ya dependerá del nivel de ciclista y la velocidad. Es decir, cuando pases de 15 kilómetros por hora, de 20 kilómetros por hora, ya empieza la resistencia aerodinámica a ser más importante. Entonces, cuanto más rápido vayamos, más resistencia aerodinámica vamos a tener que vencer y menos relación va a tener o menos incidencia va a tener la relación vatio-kilo. No sé si me estoy expresando. Es decir, una persona que mueva 400 vatios a FTP va a andar más que una persona que mueva 300 vatios a FTP, ¿vale? Y estoy hablando de valores absolutos. En llano. ¿Por qué? Porque va a tener más fuerza para vencer la misma resistencia aerodinámica. Siempre y cuando la resistencia aerodinámica sea la misma para ambos, ¿vale? Es que esto son valores... Es que eso es muy relativo porque nunca va a haber sembrado la misma resistencia. Entonces, complicado. ¿Sabes? Porque siempre la resistencia de una persona u otra es que va a ser totalmente diferente porque a lo mejor había un poquito más de viento o un poquito más de inclinación en la carretera. Entonces, comparar esos dos datos yo creo que es relevante. ¿No crees? No, pero sí que puede... Eso se mide con el este, con el coeficiente de penetración al viento y entonces dos personas pueden tener el mismo coeficiente de penetración llevando muy buenas posiciones o uno que lleva una mala posición y otro que lleva una posición mejor tener diferente, ¿no? Esto está claro. Entonces, cuanto más vatios absolutos tengas, más fácil te va a ser superar esa resistencia aerodinámica. En cambio, cuanto más inclinación tenga la carretera, menos incida la resistencia aerodinámica y más incida la fuerza de la gravedad en este caso, pues más importancia va a ser la relación vatio-kilo. ¿Vale? a 3,3% de inclinación porque eres muy malo básicamente o porque estás muy floja. Pues ya está, esa es la inclinación. Claro, si por ejemplo a un 5% va a 26 kilómetros por hora, pues a ver si me entiendes, la relación, el vatio absoluto va a ser importante, ¿vale? Si a un 15% o 16% que todo el mundo va lento, pues la relación vatio-kilo es lo más importante. Por eso, Nairo Quintana sube tanto y por ejemplo Greipel sube tan poco porque la relación vatio-kilo entre ambos va a favor de Nairo Quintana o moviendo menos vatios que Greipel. No sé si me he liado mucho o es que esto da para... No, está. Está bien explicado, está bien explicado. Esto da para un libro, de hecho hay libros de estos. Muy bien. Tírale la siguiente si quieres, venga. Vale, la siguiente nos la hace palabra de arroba palabra de runner. que es Pedro Moya. Por cierto, Pedro Moya ha sacado un podcast privado, joder, un podcast diario. Diario de un runner, se llama, diario runner, no, diario runner, perdón, por si queréis escucharlo. Dice, ¿algunas pinitas se incumplir en 2019 a propósito de 2020? Felices fiestas. Pues contesta tú, venga, que me duele la boca de hablar. ¿Algunas pinitas clave en 2019? Pues casi todas porque yo creo que no he conseguido ninguna así que de las que propuse. Sí, bueno, sí, bueno, he mantenido la línea, digamos, ¿no? He salvado el Max Bond, he ido más o menos igual, he trabajado, yo creo que la gente que he trabajado conmigo está contenta, el canal YouTube pues lo tengo ahí medio apartado o no tengo tiempo. No sé, lo que hemos hablado de las redes sociales y la web, pues hay que intentar estar ahí. A nivel personal yo creo que lo llevo bastante bien, tanto como entrenador porque intento tener los entrenamientos hechos antes de fin de semana, modificar el fin de semana, estar muy encima de los deportistas, siempre que el deportista aquí era claro porque eso depende del deportista también. Como profesor he mejorado porque me siento mucho más dinámico a ser profesor a la hora de la clase y con mucha más soltura. A mí de familia pues bueno, tengo mis problemas y mi cruzada familiar, pero bueno, ahí estoy bien. Y de deportista ya lo he dicho, voy haciendo deporte y cuando veo que me gusta algo con pas de semana pues lo preparo y lo hago y punto y final. Que me va mejor, me irá peor, pero bueno, por lo menos estoy ahí. De vez en cuando ahora estoy nadando con Rubén que es un amiguete mío del club de natación y me gusta ir a nadar allí con los chavales y que en una hora sin darme cuenta haya hecho casi 3.000 micrometros y digo, me cago en 10, no me da ni cuenta y estoy nadando sin parar. Que es una forma de motivarte, porque al final hay que buscar siempre la motivación y poca cosa más. Luego nos habla, ¿qué más nos ha dicho? que ya no me acuerdo. Propósito. Propósito. Que ahora lo veremos. Propósito. Ahora lo veremos, pero bueno, ahí está. Propósito, se va a ser el ritmo de 2019 que a ver si lo consigo. Y tú, ¿qué se va? Bueno, es que tú tienes el propósito y el 10. No, el año pasado me propuse mucho, ahora lo vamos a ver tranquilamente, pero no, voy a reducir, voy a reducir. Espinitas, espinitas como tal tampoco tengo ninguna, me hubiera gustado que el proyecto de la academia hubiera crecido un poco más, la verdad que está un poco estancado tengo que decirlo y entonces claro, aquí el pararse en una cosa y no mover, no mover fichas es de género tonto, entonces la espinita que puedo tener es esa, entonces ya estoy poniendo medios y voy a modificar cosas de forma sustancial, entonces la única espina que tengo quizás sea esa. A nivel de entrenamiento, de deportista y tal, pues la única espina que tengo ahí podría ser que tenía previsto hacer un grupo más presencial, algo parecido a lo que hacéis vosotros ahí en Murcia, tú y otros entrenadores, pero me es imposible, tío, me es imposible, aquí en Carabaca la gente va un poco a su bola, como es normal, horario, no hay tanta gente como por ejemplo en Murcia, entonces es muy complicado juntarnos todos a entrenar, entonces pues ese grupo lo tengo con mis chavales juniors que pues tienen más disponibilidad por las tardes y entonces quedo con ellos pero no tengo ese grupo presencial, por así decirlo y no sé en ciertos momentos si lo quiero, porque te obligas a ir unos días fijos y ahora mismo pues yo esos días pues no tengo que tenerlo aunque ya estoy fijo por las tardes con los críos, pero bueno, entonces quizás esas dos espinitas las que tengo que clavar y de propósito si te parece pues los vemos ahora en, los vemos ahora, que vamos a hablar un poquillo de eso. Me parece bien, me parece bien, pues ya hemos terminado las preguntas, ¿no? Creo. Sí, no hay más preguntas y vamos al lío con los, bueno, dale un repasillo si te parece a los propósitos 2019 tuyos, así por encima si quieres y los tuyos los míos y ya pasamos a los de 2020. Venga, vale. Bueno, yo primero el canal de YouTube quería darle más visibilidad, cosa que no lo podía hacer, quería subir ejercicio de técnica, cosa que no he hecho y los ejercicios de transiciones que lo tengo hecho y no lo es ni lo he montado, pero no tengo tiempo. Luego, el entrenamiento online, pues, seguir por la misma línea, yo creo que lo he conseguido, ser cercano, dinámico, hago muchas sesiones conjuntas, como tú dices, tengo presenciales, eso a la gente le gusta mucho y, y bueno, pues eso me hace, me hace estar, siempre la pido del cañón. ¿Has crecido? Bueno, ¿qué? ¿Has crecido en entrenamiento online, en deportista o en facturación? Sí, sí, he crecido, he crecido, la verdad que sí. Vale, vale. A nivel de proyectos, bueno, las redes sociales, lo que he dicho, la web, quiero modificarla, quiero arreglarla un poquito más y quería arreglarla un poquito más y, bueno, no había puesto un proyecto que es el de fuerza que saqué este año, ese me salió, me surgió en la cabeza y, como sabéis, hago un entrenamiento de fuerza dos días a la semana, lunes, jueves, en un parque con material, saco yo ahí el material, lo preparo, tengo 16, 17 personas inscritas, la verdad que está muy bien y eso no era un proyecto que tenía nuevo, mira, pues, surgió. A nivel personal, pues, lo que he dicho, familia, profesor, entrenador, deportista, mejorarlo y, o por lo menos, no empeorarlo y la verdad que estoy ahí, estoy en la línea, estoy en la línea. Y de formación, pues, tengo un curso online que me cuesta mucho sentarme porque cuando me siento a hacer cosas en los portátiles, todo es de entrenamientos, remesas, instituto y tal y no puedo escuchar al pobre Jorge Ortega que lo tengo ahí en el 70% del curso hecho, me queda un 30% de larga distancia que tengo ahí y la verdad que me gustaría acabarlo a ver si está en Navidad después, puedo acabar. Y que bueno, ¿y tú qué? Cuéntame. Vale, pues yo en cuanto a 2019, cosas que he hecho y que no he hecho, pues tenía varios puntos. En primer lugar, la academia, pues, como he dicho, tengo esa espina clavada de que no sigue, no ha crecido todo lo que yo quería y estoy poniendo remedios para ello, así que ahora lo comentaré en lo de 2020, pero en 2019 creo que ahí hemos fallado, deberemos de haber crecido más, no hemos crecido. En cuanto al daily, estoy muy contento, la gente crea grupos de Telegram y la gente, hay más de 150 personas metidas, creo que ahora a la gente le mola cómo va funcionando el daily, un poco quería meter más temas de actualidad y yo creo que lo he medio conseguido, episodios cortos, pues depende del día, pero a veces se me va la pinza y si no, se me van a más de 20 minutos, pero tío, es que es lo que hay, es que si me escuchas, ya sabes lo que hay, que me puedo poner a pasear las perras y hablar de lo que se me ocurra y bueno, y luego en cuanto a, dije que quería dedicar más tiempo a la difusión, puse aquí entre comillas, es que como escopio hemos pegado lo mismo del año pasado y puse, dedico mucho a crear y poco a difundir y eso es que yo creo que no ha cambiado, ¿sabes? Y a veces lo pienso, tío, tío, te pasa que dices, me tiro 20 minutos grabando este episodio del daily más una hora preparándolo y entonces luego se me olvida publicarlo en las historias de Instagram, digo, a mí me pasa igual, te tiras ahí, a mí me pasa igual. Digo, ole tú, ole tú, y eso no puede ser, no puede ser porque publicarlo en diferentes redes sociales, en Strava incluso también, pues bueno, pues va a hacer que la gente pues lo vea y diga, ostras, pues si es que esto estaba aquí, lo tenía, porque muchas veces la gente tiene un montón de podcast sin escuchar y oye, y se lo recuerda y la gente va y lo, y lo, y lo escucha, y lo escucha. Bueno, en cuanto a entrenamiento este 2019, pues la verdad que puse y quería minimizarlo de entrenamientos personales, pero no he crecido en cuanto a números y en cuanto a facturación, la verdad que estoy contento, no quiero seguir creciendo mucho más porque quiero dejar tiempo para el resto de cosas, pero bueno, tampoco voy a, no voy a ser tan hipócrita de decir que voy a cortar de coger deportistas, me tengo que ver muy mal para cortar de coger deportistas porque al final es lo que más dinero nos puede dar y la cuota de autónomo está muy cara y creo que decir otra cosa sería ser un poco hipócrita. Sí. Proyectos nuevos que dije 2019, pues esto sí que ha sido un fiasco total, me vine arriba de una forma exacerbada, compré, tengo varios dominios comprados por ahí de diferentes proyectos, pero solo tengo uno que está ahora mismo en danza, bueno, en danza que se está creando que es el proyecto que dije que iré a hacer relacionado con la fotografía, que lo estoy haciendo con un suscriptor de la academia y vamos muy poco a poco, pero bueno, va a salir, va a salir en poco tiempo y lo comunicaré tanto por aquí como por el daily, así que ahí está y es lo único que voy a hacer nuevo este año. Luego en cuanto a organización personal también comenté que quería hacer una desconexión digital que en cierto modo la he conseguido, otros días no y luego en cuanto a organización pues eso, quería empezar a trabajar con Todoist que es una aplicación para controlar tus tareas y llevar un poco más control de todo eso y la verdad que sigo trabajando con esa aplicación y la hago bien cada vez más y estoy muy contento, estoy muy contento con cómo funciono con ella y bien. Y por último, en formación, pues hice el máster, bueno, el curso de trail running, lo cursé, pero no lo aprobé porque no hice ni los exámenes, así que no sé si puedo decir que he hecho ese curso, ¿tú qué dirías que lo he hecho o que no? Tú estás un peso de facilidad, no he hecho nada. Bueno, no pasa nada, lo importante es lo que demuestras que sabes, no lo que pone el título de la red. Eso, eso, eso. Bueno, pues en cuanto a formación hice eso y pusimos también por aquí el máster de deportes cíclicos pero vale mucha pasta y hay que dedicarle bastante tiempo y es una cosa que tengo ahí pendiente pero para más adelante posiblemente. Muy bien. Y poco más, oye, dime. Háblanos un poquito de cómo hemos ido en el podcast de porcentajes, de descargas y de monedas. ¿Tú quedas así? Pues mira, el año pasado dijimos que teníamos en 64 episodios que incluían los de todo el año 2018 más tres meses de 2017 que empezamos tenemos 22.000 descargas en 64 episodios. A ver, eso, si nos estuviera escuchando cualquier youtuber de medio pelo se reiría de nosotros y diría pero soy unos putos pringados. Lo diría así directamente. Pero bueno, hay que saber en el medio que estamos y a la gente que nos dirigimos y no nos dirigimos a grandes más, nos dirigimos a un sector pequeño de la población deportiva. Entonces, es complicado. Bueno, este año 2019 para 43 episodios ya en el año natural hemos tenido 34.000 descargas o sea, hemos tenido no el doble pero sí casi el doble de descargas en menos episodios. Entonces, mola porque hemos crecido bastante. De hecho, los últimos meses del año en vez de noviembre ha sido muy potente de descargas con las entrevistas que hemos hecho y tal. Entonces, pues bueno, vamos creciendo poco a poco. Son 34.000 impactos que está muy bien, está muy bien y oye, a ver si eso nos ayuda a conseguir más sponsors y alguna cosita que nos ayude a monetizar en cierto modo el podcast porque al final si podemos monetizarlo de alguna forma pues oye, pues mejor. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a las propuestas y ya acabamos ¿no? de 2020 a ver si conseguimos alguna ¿no? Sí, las propuestas van a ser algo sencillos no van a ser como el año pasado porque bueno, habla tú, habla tú, yo muy sencillo, yo sigo en la misma línea que estoy teniendo ahora ¿no? Yo creo que a nivel de entrenador estoy valorado en un nivel medio y que eso es bueno ni malo ni bueno ahí entre dos aguas. He crecido también como muchos deportistas gracias a también hay que agradecer a Pablo Pérez Matas que me cedió su grupo de Alhama y ese es un grupo bastante amplio que sean conexiones conjuntas con ellos y demás y eso pues se nota el salto de calidad sobre todo monetario ¿vale? del grupo de Alhama me gustaría pues eso como lo he dicho buscar algún equipo o gente que te pueda llevar redes sociales en web que te quites un lastre ahí en medio que yo que sé una vez a las no sé una vez a la semana o una vez cada dos o tres días pues te pida material y te haga una publicidad sería lo suyo conozco a gente entreno a gente que tiene el tipo empresa de comunicación voy a ver si hacemos un chanchullo y puedo que él me lleve algo de la red social que me mejore la web o cualquier cosa y yo quitarme un lastre de la cabeza sobre todo porque a mí me cuesta mucho pensar que subo o sea a mí subir algo me lo puedo subir como le pasa a todo el mundo cada cinco minutos algo pero subir algo que me guste y que diga yo a ver me gusta lo que he subido me cuesta bastante entonces bueno pues si hay alguien que piense por ti o que piense por mí sería lo suyo que pasa estar a ver yo hoy sin saber de eso tampoco yo no soy profesional de eso yo creo que el que mejor sabe lo que tú puedes poner en tus redes sociales es tú nadie ni el mejor profesional te va a decir lo que tienes que poner en tu red social a ti te puedo decir cómo hacerlo pero no eso yo busco a alguien que diga mira Eduardo tú tienes que hacerlo así esta publicidad o sea este Instagram tienes que publicitarlo y cómo publicitas así es así es al final acabas aprendiendo y está un nutricionista no tienes ni puta idea de comer llegas al nutricionista te marca unas pautas estás seis meses ya los seis meses y dices bueno yo creo que ya como solo empiezas a comer solo y ya aprendes a comer pues esto es igual una empresa o alguien que me explique cómo hacerlo porque al fin y al cabo hay cosas que se te escapan por mucho que leas por internet y por mucho que tú se te escapa y para eso está el zapatero a sus zapatos y entonces yo en ese sentido a ver si no sé lo tengo ahí en mente luego el año que viene diré nada lo que yo me refiero es que tú independientemente de que tengas una persona ahí le vas a tener que dedicar cierto tiempo a eso porque el vídeo o el contenido de la técnica de natación de tal lo vas a tener que hacer tú ¿entiendes o no? es lo que me refiero ya sí sí entonces pero bueno ya yo lo hago pero si yo lo hago y tengo vídeos hechos pero sentarme y montarlo y todo eso es que me parece un coñazo de mucho cuidado ¿sabes? hablando de monito es que me parece un coñazo o sea y yo puedo llegar a un chico haciendo un ejercicio de fuerza y quiero subirlo para que corregirlo y tal y buf y no tengo tiempo entonces eso yo se lo paso al tío le digo mira esto súbelo y lo sume ¿sabes? no sé es mi forma de pensar seguramente estaré equivocado pero no sé yo voy a buscar a ver si si alguno alguno de los gentenos que tiene esa comunicación me da alguna me abre los ojos genial pues ya no irás contando ¿vale? sí de todas formas se debe de ver se debe de ver eso en en tus redes sociales sí el día que veas que lo peto pues ya vale vale más cosillas no póngalos a más yo soy yo soy muy muy plano no sé como tú que tienes ahí 30 puntos es que yo también pienso que tenemos solo una vida y hay que aprovecharla entonces ya ya como sea no pero bueno yo en cuanto a propósitos he puesto que no tengo propósitos nuevos salvo el proyecto que he comentado de las fotos que bueno ya lo comentaré estamos ahí desarrollándolo va muy poco a poco pero creo que puede estar chulo entonces simplemente quiero consolidar lo que hay y definirlo bien y eliminar lo innecesario es decir todo lo que no sea necesario ahora mismo en cuanto a líos que tenga paralelos y quitándolos poco a poco y no tener la sensación que en ocasiones este año lo he tenido en algunas ocasiones de decir hostia es que no llego es que no llego es que no llego entonces eso no me gusta no me gusta entonces yo por ejemplo cuando hemos grabado alguna vez tú y yo el podcast pensaba ahora tenemos que grabar pero luego estoy grabando y estoy a gusto pero el hecho de decir ahora tenemos que grabar ya me incomodaba pero entonces luego estamos grabando y me lo paso de cine porque ahora mismo es que no quiero cortar ni siquiera esta grabación entonces eso es lo que quiero evitar quiero evitar esa sensación de decir no quiero hacer esto aunque sea algo que me guste y bueno no me quiero meter en más líos porque este año realmente empecé a entrenar otra vez algo fuerte de hecho estoy dedicando 14 horas 13 15 horas a veces a entrenar semanales que son horas y tengo que seguir subiendo un poco para Zarao entonces he descubierto que para yo estar cómodo tengo que estar bien a nivel deportivo y entrenar es que si no no estoy a gusto entonces necesito eso quiero terminar a nivel deportivo Zarao con decencia y defino decencia como corriendo bien es decir hacer una bici bien y correr bien correr rápido porque correr lento y no quiero quiero correr rápido y luego hacer un segundo half en octubre y un poco me gustaría consolidarme un poco en media distancia adaptarme a esa distancia y sin perder la rapidez que te dan los cortos entonces quiero a nivel deportivo mi objetivo son eso y bueno y poco más realmente consolidar la plataforma de la academia que como he comentado iba a haber cambios sustanciales voy a cambiar cosas de hecho voy a cambiar muchísimo la web me están haciendo una página web completamente nueva voy a resubir todo el contenido modificado estoy en contacto con profesores que me van a hacer cursos bueno quiero darle caña a eso para poder llegar a más gente y eso tiene que ir asociado también a una estrategia en redes sociales de alguna forma que es lo que tú dices que no sé cómo hacerla pero bueno intentaré intentaré hacerlo bien y lo voy a comentar por aquí también para también dar un poco de publicidad a eso pero básicamente eso reducir lo que lo que hacer enfocar poner foco en las cuatro cositas que haya y darle caña a nivel deportivo a mi entrenamiento que es lo que va a hacer tener una no sé estar sentir que que mi vida está plena por así decirlo sí correcto correcto muy bien pues aquí estaremos para no sé si no sé si te pasa tío yo el día que no hago mi entrenamiento me siento mal en fin no bueno eso nos pasa a todos claro no sí lo que has dicho me ha gustado mucho cuando tú estás bien físicamente entrenas siempre al final vas a dar porque somos es que somos unos espermas muy grandes entonces eso eso es de lo que tenemos que hacer siempre algo todos los días si no es como que te falta algo y es verdad a mí también me pasa y y si te encuentras bien físicamente bien o vas corriendo bien vas bien o cualquiera de las tres disciplinas vas a gusto va todo mal si va ya un poco requeante no se entrenaba bien las cosas no tendrían que que tener ahí repercusión pero para nosotros nos pasa eso tenemos que y teniendo en cuenta siempre que ahí está la familia y el trabajo y que hay que llevarlo todo para adelante pero bueno yo por lo menos tengo tiempo ahora mismo tengo tiempo suficiente para para hacer mi entrenamiento bien y quiero seguir quiero seguir ahí y bueno y luego en cuanto a formación continua pues yo creo que el propio triatlón y otra droga y el propio daily me hace que tenga que estar en formación continua con lo cual posiblemente curso no haga nada también te digo una cosa si sale algo que me interesa lo voy a hacer entonces tampoco no voy a pensar oye que no dije que no iba a hacer nada no lo hago no no lo que salga no me pasa igual lo hago si me cuadra en horarios tiempo claro pero me pasa igual a mí el triatlón y otra droga y tu daily son la formación que tengo durante la semana poca cosa más porque al final vas reciclando vas viendo cosas nuevas y sobre todo cuando hacemos alguna entrevista digamos el momento de formación más grande ese día porque al final aprendes cosas borras otras o simplemente no cambias nada porque lo que te ha dicho o has escuchado no te ha llegado para que te forme ¿vale? y poca cosa más no se más nada tío pues vamos a despedir el programa felicitar a la gente del año que sean muy felices este 2020 que les trae muchas cosas los reyes magos suerte en la san silvestre ¿no? que por ahí habrá gente que corra a man salvo y poco más a man salvo sí y nada pues recordaros que escuchar este programa con aquella de las plataformas que te escucha de podcasting y pasaros por iVoox y si os mola lo que hacemos pues nos apoyáis en el botón azul en la polla fans ¿vale? nada más por nuestra parte nos escuchamos la próxima semana que ya será 2020 un saludo desde Murcia y hasta entonces venga hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!